¡Suscríbete! ¡Evacúen a los heridos y regrúpense! ¡Allá donde fue verdad! ¡Tenemos nuevos contactos! ¿De qué se trata? ¿Más brutes? Peor. ¡Suscríbete! Los Flood se extienden por toda la ciudad. ¡No! ¡Encontrar la nave estrellada del Flood! Y sobrecargar el núcleo del reactor. O destruimos esta ciudad. O nos arriesgamos a perder el planeta entero. ¡Paso! ¡Jefe! ¡Ábrete paso hasta el lugar del accidente! ¡Ah! ¡A los Flood, men! ¡A los Flood, men! Y... 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 ¿A dónde los peronadores se vuelven? ¿No? ¡Vuelven tras contactos! ¡Tenemos reconocidos! ¡Ahí! ¡Por allá! Y aquí veanlos. Ahí van. ¡Estamos rodeando, sargento! Espérenla, espérenla. ¡Guau a moment, please! ¡Guau a moment, please! Ya me encargo yo de esto. Pero, mano... ¡Uy, pero lo escuchan por montón, no mames! ¡Lo escuchan varios, men! ¡Guau a moment, mira! ¡Mira, mira! ¡Uy, que ven unos rímen! ¡Uy, no mames! Acá están recambiados en el caído de dos. ¡Es muy interesante! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Vamos a encontrar su nave! ¡Debemos cortar por lo sano con esta abominación! ¡Epa! ¿Cómo entramos acá, pendejo? ¡Ay, no! Pues sí, convencido, pendejo. ¡No, mano, mano! ¡No disparas! ¡No, se lo pongo! ¡No, se lo pongo! ¡No, se lo pongo, hermano! ¡Pinche bicho! ¡Eso es lo mismo de aquí! ¡Perra, madre! ¡Eso está increíble! ¡No mames! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Me estoy que ando ya previamente sin poder. Así difícil. Ahí estamos. Los van a apciar más. Están muy bien. ¿Habén la granona? ¿Ya tiran granona? ¡Vamos! La caja es muy rico. ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Los botonco, lejos mal? ¿Se ha perdido el siguiente jefe, qué hacer? ¡Vamos, vamo! ¡No, pues viva con el Telocoin, que es este imbécil! Vamos. ¡No, mamie! No puedo contarte todo La craigna, ¿sabe qué es? Bien, bien, yo A ver Ok Estamos muy bien Vamos hacia acá Hay una buena bala, me utilicen una pegue más jodida Otra, ¿estás? Vale Vale Que bueno No tenía elección El élite El sargento Todos estaban infectados No, no sabía matar Podía verlo arrastrándose Deslizándose bajo su piel Y esta mierda Pare un planeta Saludos hermanos, escuchen Aquí el transporte, sombra de intención Despejen este sector Mientras nos ocupamos de los robots ¿Qué son esos amigos? Ah, sí Son de la Ok Ok, ellos Opa ¿Y la flota? ¿Se rompió la cuarentena? Esta es la única navegación Increíble Es una Bien, bien, bien ¿Ya saben sacar armas? ¿Qué momento? ¡Ah! ¡No! ¡No te alarguen! ¡No, no, no! ¡No! ¡No kamu haré con sus ihtiminas! ¡No! ¡No te alarguen! No hay No hay No hay Dos Ambas ¡nam Yanado! El No hay Ani ¡Tiene No hay ¿Quéč ¡Ey! ¡A mí, que acá está muy atento! ¡Oh, si no! ¿No hay otro amigo? Cuidado porque tenemos que andar conmigo en este momento. ¡Ahí hay que ir! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ah! no 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 Y estéticos, estas armadura de ellas se ven muy bien. Jefe, los élites están buscando algo. No les creímos cuando nos lo contaran. Es Cortana, jefe, está en esa nave. Encuéntrala, sácala de ahí. Encuentra Cortana y se va a montar la nave. Encuentra la nave y Cortana y se va a montar la nave. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Estos bichos para bajar. ¡Chilo, me smacho! ¡Chilo, me smacho! ¿Qué tengo que me coger? ¡No mami! Me espero que tu no estás esperando a mi. ¡Rápido demonio! Perseguimos el mismo premio. Pero nuestro capitán sacrificará todo para detener a los Flood. ¡No voy! ¡Vale! ¡Capitan es el que te ha sacrificado todo pero a uno lo que pude. No voy. ¡No voy! Me lo pongo a todos, me da igual No, 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 no Ay no, 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 no Ay no, 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 no No hay que sentar y traerse a ser yo. ¡Nocoro! ¡Nocoro! ¡Entero! ¡Oh! ¡Oy! 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 Ok. No creo que te hackeo un RCD. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Tenemos que bajar! Máquina del mal infinito. ¡Ojo! ¡Está reinfestado, manito! ¿Qué ya está haciendo? ¡Uy! ¡Mirate acá! ¡No teman! ¡Soy paz! ¡Soy salvación! ¡No! ¡Paja! ¡Soy salvación! ¡No da para eso! ¡Ya pendejo! ¡A mí no me hagan algo raro! ¿Para qué? ¿Bajamos acá? ¡Se está reinfestado, mamá! ¡Tomen un líquido raro acá! ¡Perra madre! ¡Sos está grandísimo! ¡Cámonos! ¡Soy un coro eterno! ¡Unan su voz a la mía! ¡Cámonos! ¡Y canten la victoria imperecedera! ¡Cámonos! ¡Pendejo! ¡Cámonos! ¡Ahí sí! ¡Ajá! Tenemos que sacar a Cortana, supuestamente de acá. Supuestamente Cortana está aquí. Lo dudo, la verdad. Cortana está aquí en esta nave. Cámonos. Tengo que ir. Aquí a esto ya me dirigí. Pero como tal, ¿a qué lado tengo que ir? ¿Ok? Jefe. Cortana. Gran caridad, la ciudad sagrada de los profetas está... Cortana. Esa es Cortana. Pero Cortana está más allá. ¡Reclamador! Debo actuar rápidamente, antes de que tu constructo sufra un trauma mayor. Espera. Déjala en paz. Si no llevamos este dispositivo a un lugar seguro, algún lugar donde pueda realizar reparaciones, tu constructo aparecerá. Enfilo. Intentaste matar a Cortana. Intentaste matarme a mí. El protocolo ni daba mi respuesta. Ella tenía el índice de activación. Y tú ibas a destruir mi instalación. De hecho, destruiste mi instalación. Ahora solo tengo una función. Ayudarte, reclamador. Como siempre debí haberlo hecho. ¿Qué la va a reparar? Ah, es que él te va a manejar. Él hasta maneja naves y todo. ¿Cómo es verdad? Si es algo artificial. No entiendo. ¿Vivirá oráculo? ¿Se puede salvar? No es seguro. Este dispositivo de almacenamiento sufrió un trauma considerable. Sus matrices son muy inestables. Quizá uno de nuestros técnicos... Eso no será necesario. ¡Éxito! Gran caridad. La ciudad sagrada del profeta se acerca a la tierra. Con un ejército de Floth. No puedo decírtelo todo. No es seguro. El Gravemind sabe que estoy en el sistema. Solo es un mensaje. Veámoslo. Pero no conoce el portal. Ni a dónde lleva. En el otro lado hay una solución. Una forma de detener a los Floth. Sin tener que disparar el resto de los anillos de Halo. Va! Ah! Ah! Deprisa jefe. El arca. No hay mucho tiempo. Lo siento. No importa oráculo. Ya oímos suficiente. Nuestra lucha es a través del portal. Con los Bruce y el bastardo de verdad. Bien. Nos quedaremos aquí. Aguantaremos todo lo que podamos. No oyeron. Su mundo está condenado. Un ejército de Flood, un Grave Mine, los tiene en su mira. Apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña. Y tú, capitán, destruiste la mitad de un continente. Quizás los Flood no sean lo único de lo que deba preocuparme. Una única espora de Flood puede destruir especies. Si no hubiera sido por el consejo del Inquisidor, habría destruido todo su planeta. Señor, con el debido respeto, Cortana tiene una solución. Cortana, ¿viste su estado? Lo dañada que está. Por lo que sabemos, podría haber sido corrompida. Su solución podría ser una trampa, Flood. Deberíamos cruzar el portal. Asegurarnos. Lo que deberíamos hacer, comandante, es comprender claramente que esta es la última batalla de la humanidad aquí, en la Tierra. Si vamos, lo arriesgamos todo. Hasta el último hombre, mujer y niño. Y si nos quedamos, podríamos tener una posibilidad. No. Si su construcción está mal, los Flood ya vencieron. Encontraré la solución de Cortana. Y la traeré de vuelta. La Tierra es todo lo que nos queda. ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor, sí, señor. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrirlo. CINEMATIVO. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.